Recientemente acudimos a la mesa de trata que a nivel estatal convocaron desde el Ministerio y donde estaban convocadas también otras organizaciones del tercer sector. La última vez que nos reunimos fue el 11 de diciembre de 2017 y ahí acordamos el plan de trabajo que les he comentado en la comparecencia y que también les hemos trasladado dando respuesta a algunas preguntas por escrito que nos han formulado. La frecuencia con la que tenemos previsto reunirnos es al menos dos veces al año. Si no recuerdo mal, de todos modos hay una propuesta de reglamento de la propia mesa, de funcionamiento de la propia mesa que todavía está sin cerrar y tenemos que aprobar entre todas las personas que integramos la mesa. Con independencia de que esta mesa se reúna una o dos veces al año, se ha decidido que se pongan en marcha grupos de trabajo precisamente para poder continuar trabajando y dando cumplimiento a los objetivos que nos hemos marcado con independencia de que la mesa se reúna con esta periodicidad. ¡Gracias! ¡Gracias!